Pena Cioti, Michel, el quinteto del conjunto de Mar del Plata Paleta, Eseberri, Sánchez Primera posición para el conjunto de Iriar, balón para Enzo Ruiz, otra vez con Paleta Paleta, pacificado para Sánchez Anota Rodrigo, Obera, arriba Tosa Monachi, Mariani De buen rato en la Liga Nacional, Mariani Ángulo de pase perfecto para Pena Cioti, finta por un lado, define por el otro Y estamos empatados en dos Excelente partido de Mariani Ruiz contra Monachi Enzo, Sánchez, Paleta Seis segundos para el tiro Pase perfecto en la esquina, Gregorio Adentro, bomba de Obera Temporada para los dos equipos Buena finta de Paleta, hizo pasar de largo a Gaines, doble para Obera Que descuente y se pone a cuatro Palinotti, pausa perfecta, pase Mariani, bomba de Peña La confianza por las nubes El Rosarino Enzo Sánchez, para mi camino Sánchez, esquina Rupzic a contrapié Rupzic, doble de Obera Golazo, eh, golazo de Rupzic, más allá de Lapo Ya lo verá, Rodrigo Enzo Enzo Gira Ruiz Rosca con zurda, corrige perfecto Sánchez Golón, golón Doble y falta De Rodrigo Aleje de cancha para Fernando No finte tanto, dos y tire Monachi Buen robo de pelota de Enzo Corre uno contra cero, Paleta Paleta Doble, teo verá Se pone arriba por cuatro El Conjuti Monachi Palinotti Palinotti Santi Bauler por la vendetta Doble y falta De Santiago Y a la línea Peñariol Golazo de Bauler del campo Es paleta Seis, cinco, cuatro Nicolás Rompe y descarga Pelota para Goyo SBR Yes 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 Que bomba Metió Muy buen partido Enzo Rupsic Máxima de trece Tony Mitchell Buen pase para Penaciotti Doble y falta De Peña Enzo Bomba del conjunto de misiones Todos La diferencia Coros de razón Pelota al piso Y Penaciotti Penaciotti Buen pase para doce Triple amenaza Fernando Linda definición Anota al paraguayo Y como es Choplén Cinco para el tiro Pitu contra Monachi Pitu Dos Uno No Goyo To Crazy ¿Qué te pasa flaco? Monachiotti Lindo gesto técnico de Balinotti Vuela Santiago Paulet Doble De Peña De definición Chotti A tiempo Paleta se logrará Paleta Palante Largo Paso y perfecto para Rodrigo Sánchez Doble de Opera Paleta Nico Paleta Pop Anthony Young Bomba de Opera Que dos bombas Paleta 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 Y si es un triple Ni te cuento Antonio Solo es Eberri Lado contrario Young Young Doble de Opera Que partido Que partido Que partido Han sido suficientes Para el conjunto De Iliar Gana un partido Muy importante Para sumar Su victoria Número 7 En la competencia Si algo le faltaba Era otra bomba 7 18 El récord Para Opera Pablo Peñarol Queda con 10 Y 16 Y el que respira Con este resultado Es argentino De Junín Porque es el que Estaba inmediatamente Por arriba De Peñarol Bueno Final del partido 104 86 Carlos La verdad Esperamos Un buen partido